Música El martes 7 de junio en los laboratorios integrados de ingeniería de nuestra universidad se dio inicio a la quinta semana universitaria del ambiente y del desarrollo sustentable 2016 Esta actividad está organizada por la carrera de gestión ambiental del Instituto de Ciencias Sociales y Administración el Instituto de Ingeniería y Agronomía, el Instituto de Ciencias de la Salud y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad Realmente desde el inicio de la universidad tomamos la conmemoración del Día del Ambiente como algo que se tenía que festejar todos los años en reconocimiento al compromiso ambiental y al compromiso con la comunidad que tiene la universidad Como ustedes saben el 5 de junio se festeja porque fue la primera reunión multilateral de todos los países que hubo en Estocolmo y de allí se definió que se festejará este día como el Día Internacional, entonces ahí renovamos nuestro compromiso con el ambiente y con la comunidad Las actividades que tenemos hoy, en la primera parte llamamos a las escuelas secundarias convocamos a las escuelas secundarias que reconozcan a nuestra universidad, que la vean, que la recorran y tengamos una charla con ellos sobre las problemáticas ambientales sobre cuáles son los temas importantes que tenemos hoy en la comunidad referido al ambiente como es el agua, el suelo, los residuos, ese doble objetivo hoy lo estamos cumpliendo, hoy es el primer día Es un tema que realmente les interesa, se enganchan y porque también en la secundaria hay algunos proyectos institucionales que tienen muy presente el tema ambiental y es algo que lo recorre diariamente, digo, en su habitualidad, encuentran los temas ambientales como propios entonces está interesante porque lo discuten, lo analizan, lo profundizan y así podemos pensar que varios de ellos pueden incorporarse a nuestra carrera también Entonces la idea era realizar una serie de jornadas, pero no expositivas y magistrales sino que sea un intercambio entre estudiantes y profesores, cada uno con su punto de vista y de los mismos estudiantes surgió la posibilidad de invitar a colegios secundarios Muchos de los estudiantes de esta universidad son docentes secundarios Entonces el resultado es este, en una charla donde a lo largo de los tres días van a asistir unos 400 estudiantes secundarios donde van a interactuar con estudiantes con muy poca diferencia de edad que ya transitaron por la universidad y no solo por problemáticas inherentes a las carreras como la ingeniería o la parte ambiental, sino su experiencia de estudiar en esta universidad Pero gran parte de estas jornadas esta vez fueron organizados desde los mismos estudiantes con el acompañamiento de profesores